Ya está el expediente técnico presentado por los consultores, está en evaluación del área técnica. Nosotros esperemos que esto se apruebe en un plazo no mayor de una semana para convocar la licitación para la instalación de los semáforos. Digamos, ¿cuánto más se tendrían que esperar para poder instalar semáforos nuevos que reborden en el tránsito? Mire, el expediente técnico se debe aprobar en el mes de abril, la licitación será en el mes de mayo. Entonces, nosotros esperemos que a partir de julio ya Chimbote empiece a instalarse los semáforos. ¿De cuántos semáforos estamos hablando? Mire, el proyecto contempla aproximadamente 40 puntos de intersecciones. Este está en evaluación, pero los puntos más álgidos y más importantes van a ser cubiertos de todas maneras. Esperemos que sean más o menos aproximadamente 20 puntos. ¿Cuáles serían estos, como ejemplo? Bueno, los que están en Galvez, que son los más... Galvez con Bolognesi, Galvez con Paro. Son los más álgidos en esta zona. En Maze y en Pardo también están contemplados en diferentes puntos. Vamos a priorizar los más álgidos para iniciar por ahí este proceso. ¿Cuál es la diferencia entre los actuales y los que piensan instalar? Bueno, estos semáforos van a ser semáforos computarizados. O sea, ya es un mapa que se pueden dirigir de acuerdo a las... Va a tener un sistema de operatividad. De tal manera que, dependiendo del tránsito, donde haya más tránsito, puede darse las olas verdes que se llaman, o más tiempo. O sea, ya no van a ser como los actuales, que son mecánicos. Y bueno, haya vehículos o no, tienen un tiempo fijo. Ahora no, estos van a poder ser programados en las horas puntas y con toda la tecnología que tienen. Para el tema de las cámaras, ya hace varias semanas se viene instalando y todavía no se termina. Sí, hemos tenido algunos inconvenientes. Hay algunos puntos donde las personas que viven alrededor no están colaborando. O sea, no quieren por temor que se instalen algunas cámaras. Esto nos ha obligado un poco a reprogramar, replantear algunos puntos. Incluso contamos con el valioso apoyo de la Policía Nacional, que está tratando de convencer a los vecinos del sector que esos son los puntos donde deben ir las cámaras. Y eso nos ha hecho sufrir un pequeño retraso. ¿Cuántas cámaras son en total y cuántas están instaladas? Las cámaras que se están instalando son en total 29 puntos. ¿Y a cuánto van? Más o menos 20 ya están instaladas. ¿Y a cuánto van? Sí, tenemos un pequeño número que todavía no convencemos lo que se está instalando. ¿Hasta fin de mes debe estar todo culminado? Miren, miren, miren.